¡Vámonos! Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Este año ya van nueve. Nueve ediciones de lo que es las jornadas micológicas Nerva y su entorno. Durante los ocho años anteriores, las ocho ediciones, hemos tenido charlas de divulgación científica del mundo de la micología. Siempre nos ha acompañado, casi siempre, nuestro amigo Manuel Campos, que lo tengo que disculpar, me ha dicho que no puede venir, que tiene problemas de salud de la madre de la mujer, de su suegra, que están en paterna del campo, que le hubiera gustado mucho estar con nosotros, como siempre, acompañándonos, pero que este año le va a ser imposible. Así que, bueno, pues disculpado queda y ya le he dicho que a nosotros siempre nos encanta que esté con nosotros. Y este año, como le he estado diciendo al que nos va a dar la charla y la demostración de cocina en vivo, a este compañero Pablo, que está aquí acompañándonos esta noche, le he dicho que nosotros somos una asociación que nos importa la micología, pero por supuesto, yo diría que casi más nos importa la gastronomía del mundo de la seta. Y que este año era ya obligado de traer a alguien, a alguien que nos explique y que después podamos degustar las posibilidades que tiene este ser vivo, que nos gusta tanto ir a buscarlo y que nos gusta tanto después comerlo. Y para eso, pues, voy a presentar al ponente de la charla de esta noche. Él es alguien de aquí de la provincia, de Trigueros concretamente. Se llama Pablo Cáceres. Su familia para todos creo que va a ser, cuando diga, muy conocida, porque fueron los que montaron el restaurante Los Arcos, en Trigueros, que creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos parado por allí a comer en aquel sitio tan entrañable. Yo he hablado con él y recuerdo mucho a su abuelo, a su abuelo que además era alguien que, bueno, que tenía siempre charla para todo el que llegaba y que era alguien que para nosotros, pues, era entrañable. Pues Pablo Cáceres, Pablo es profesor del Instituto Superior de Cocina de Huelva y además tiene un catering, Los Arcos 3, en Trigueros, y, bueno, pues, alguien muy reconocido, muy reputado en el mundo de la gastronomía y de la cocina en Huelva. Pase usted. Así que yo me voy a callar, porque yo no soy el protagonista de nada, simplemente deciros que el domingo parece que apunta agua, pero muy poca, que no saldremos de aquí, aunque después vendremos aquí a comer, saldremos del Centro Cultural, estaremos allí a partir de las 9 de la mañana y que nos dirigiremos a la zona de Valdejulian, como la salida es libre y la gente de la asociación, alguno quiere ir a otro lado, entienda que está mejor el tema de setas que vaya. Y, bueno, pues, para todo el que venga de fuera, pues, le indicaremos que la comida es aquí, tenemos nuestra exposición de setas, que hoy también creo que, bueno, el día nos ha dado mal en la recogida, como ha estado el año de malo, este es uno de los peores años que yo he visto en cuanto a climatología, ha lloviado muy tarde y ha hecho frío muy pronto, con lo cual el desarrollo de los miserios ha sido bastante escaso. Pero, bueno, ahí está la afición y ahí está el reto que yo creo que lo hemos superado en cuanto a número y a cantidad de especies en la exposición que hemos montado ahí. Así que, nada más, a partir de ahora, Pablo, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por asistir a este show cooking, a estas charlitas que voy a dar de cocina. Voy a elaborar, en especial, también quiero agradecer a José Antonio por la llamada, muchas gracias, voy a elaborar tres setas de distintas formas. Voy a hacer, lo que ahora voy a hacer aquí en directo, va a ser un arroz con níscalos, ¿vale? Previamente he estado haciendo, porque si no, no me iba a dar tiempo, he estado haciendo una chantanera en encurtido, el típico encurtido de toda la vida, donde se ha macerado siempre la aceituna, que lo que lleva es vinagre, un poquito de agua, lleva algunas especias, como puede ser el orégano, puede ser tomillo, romero, ya cuestión de gusto. Y le echo también un poquito de zumo de limón o de lima, ¿vale? Sal, pimienta y se acabó. Y como este año está la cosita de setas regulín, me iban a traer unos boletos, y al final me han traído unas setas de cardo, que lo que hemos hecho es como las coquinas, al ajillo, con un poquito de vino y ya está. Sobre todo, a mí me gusta siempre conservar y cuidar la cocina de aquí, de nuestra. Y muchas veces cuando me dicen un foao, yo prefiero lo nuestro, como es la buena seta, el buen ibérico, cocinarlo y también tenemos un muy buen género, como los frutos rojos. Es que aquí en Huelva, gracias a Dios, tenemos una materia prima que no la envidia a nadie. Bueno, me voy a dejar ya de charlar y vamos a cocinar, que es a lo que hemos venido aquí. Después vais a probar un poquito de cala, ¿vale? Una degustación. Bueno, voy a coger y voy a hacer el arroz. El arroz, previamente he hecho un sofrito con, os lo voy a ir explicando todo, cualquier duda de esta receta o de cualquier receta de casa, aquí estoy. Hoy, mañana no estoy, pero hoy os puedo resolver todas las dudas, ¿vale? Hemos hecho el clásico sofrito, que lleva pimiento rojo, pimiento verde y cebolla, para el arroz que vamos a hacer con Níscalo, ¿vale? A mí me gusta, primero, saltear, esto es cuestión de gusto, para cocinero, como se suele decir. A mí me gusta, cuando corto la verdurita, saltearla, bum, bum, con un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal. ¿Qué hace la sal aquí? Sabéis que la sal lo que hace también es que pierda el agua, ¿vale? Y por eso nos ayuda antes a pochar la verdura, que esto está pochado, ¿eh? El pochado es, el pochado, para los que no sepáis lo que es la palabra pochado, es como una media fritura, ¿vale? Antes media, como una media cocción, ¿vale? Antes de freír. Bueno, vamos a esperar de que esto coja un poquito de calor. Ahora aquí lo que voy a hacer, el arroz que he cogido hoy es el bomba, ¿vale? A mí es uno de los que más me gusta. El arroz bomba sabroso. Yo lo que hago previamente siempre es tostar el arroz. ¿Para qué? Porque tostando el arroz lo que hacemos es que quede sellado el grano. Y así después decimos, uy, qué arroz más meloso, ¿vale? Y no se abre, ¿vale? Lo hacemos es tostarlo, lo echamos directamente, sin miedo. Y ya refrito, como lo tengo por esta parte. Bueno. Lo vamos moviendo poco a poco. Y lo que hacemos es, tenemos, ahora os voy a enseñar con lo que coge, ¿eh? Tiene que quedar un color tostadito, ¿eh? Bueno, a esta receta le vamos a añadir un poquito de caldo de verdura, ¿vale? Este es el típico plato que lo puede tomar la gente vegana. Claro que está tan de moda. Si nos salimos un poquito de la seta, le podemos añadir conejo. ¿Cuál es el típico plato famoso de Valencia? La paella, que lo que lleva son judía, conejo y arroz. Esa es la base de la paella valenciana. Hay gente que le echa caracoles, pero ya eso es sobre gusto colores. Bueno. Ahora mezclamos la verdurita, ¿vale? La mezclamos. Ya os voy a empezar a poner las papilas gustativas a tope, ¿eh? Y yo en este momento es cuando le echo la salsa de tomate. Ya es cuestión y la resfriendo. Eso es tomate rallado. Tomate natural. Tomate natural. Crudo, crudo, no es tomate frito. ¿Eh? Sí. Bueno, y ahora cuando lo... Esto para mí es vital para un arroz. Porque ahora es cuando todos los ingredientes se impregnan en el arroz, ¿vale? Eso es muy importante. La seta siempre, yo soy partidario de echarla siempre a lo último. Porque para mí una seta muy hecha es como un filete muy hecho. A mí personalmente. Que se pierde todas las propiedades, todos los nutrientes, lo pierde todo, ¿vale? ¿Veis? Esto va cogiendo ya a color. Y ahora le vamos a echar el caldito. Caldo de verdura. A mí el arroz me gusta echarlo a ojo. Yo no me fío de la... Caldo, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí, caldo de verdura es lo mismo. Es lo mismo que tenía el caldo de verdura. Lo podéis hacer con caldo de pollo, ya es cuestión de gusto. Si le queréis dar un toquecito de marisco, un caldo de marisco. Lo que queráis. Nosotros en el catering hacemos un arroz, este arroz, lo hacemos con gamba y carrillera. Y es un espectáculo, ¿eh? Es mar sierra. Gamba y carrillera. No, no, eso no es vegano. Lo que ha dicho San Antonio, aquí nos gusta a todos comer, ¿eh? Yo siempre lo digo, mira, cuando me dice a mí la gente, la gente se cree que yo soy cocinero porque... A ver, porque mi padre me dijo, si no te gusta el restaurante, puedes coger... Yo soy cocinero porque me encanta comer, lo digo abiertamente. Me encanta comer y lo hago todo con un apetito que... Eso es importante, ¿eh? Mira, nosotros teníamos una cocinera que le chillaba a los platos y le cantaba. Y eso parece que no, eso se palpa después en el plato. El cariño, el cariño. Sí, estamos todos, los cocineros estamos todos los días dándole huerta a la cabeza. Le vamos a añadir un poquito más. Sí, normalmente lo que usted me ha preguntado, sí, suele ser una tercera parte... Si le echas, por ejemplo, le echas un vasito de arroz, tres de agua o de caldo, ¿vale? Sí. Según, a mí es que me gusta el arroz caldosito. Yo siempre digo que la cocina es algo que sobregusto colores. Por eso es tan bonita, porque todos los días se aprende. Yo actualmente, de que más aprendo es de mi abuela, de los guisos clásicos que... Y me flipa. Bueno, ¿hasta aquí tenéis alguna dudita? Bien, ¿no? ¿Tenéis hambre o no? Yo estaba antes ahí haciendo de comer algunas cosillas y por aquí ya más de uno me estaba diciendo que... El tiempo del arroz aproximadamente 20 minutitos. Aproximadamente. Es que esto no es matemática pura, ¿vale? Es que influye muchísimo en el arroz todo, hasta la altitud. Yo una vez fui a Sierra Nevada y le digo a mi amigo, oye, el arroz ese lleva ahí más de media hora. Y dice, es que según las altitudes, según las altitudes, ¿se cuece el arroz antes o no? Sí, sí. Sí, sí. Me lo dijo, me lo dijo. Yo no lo sabía. Le vamos a... ¿Conocéis las flores comestibles? Pasadlas. Esto es igual que la seta. Esto es una rosa, ¿eh? ¿Qué? Eso es una rosa. Sí. Son comestibles todas. ¿Qué? Esa ahora lo ha... Ah, hay de todo. Margaritas, hay rosas, hay... Son comestibles. Las flores son comestibles. ¿Todas no? No, todas, todas no. Lo que voy a hacer, mientras que está el arroz, cinco minutos antes de terminarlo, le incorporo la seta, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es cortarlo. El corte que le voy a dar, a mí me encanta dar un show cooking y explicar los tíos, porque muchas veces veis brunoise, juliana, mire pues, y el corte que le voy a dar ahora es a dado, el corte ha dado, ¿vale? Si fuese el corte más pequeñito, el corte este, que es así como a taquitos pequeños, se llama brunoise, brunoise, en francés, brunoise, ¿vale? Hola. 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 La verdad es que mantra es un buen género, ¿eh? Huele, huele que alimenta. ¿Alguna preguntita tenéis? Lo he dicho antes, aprovechad que estoy aquí, ¿eh? Esos níquelos que hemos cogido esta mañana es un buen cariño para que lo hagan. Gracias. Si queréis os podéis asomar, ¿eh? Por aquí, ¿eh? Esto huele ya que... El curry es la mezcla de 103 especias, ¿vale? Y una de ellas es esta, es la cúrcuma. Olerlo. Eso le va a dar un poquito de color y sabor. Bueno, vamos a ver cómo va el arroz. Y ahora, en este momento, es cuando se lo vamos a incorporar. Ah, bueno, que la tenía esta. A mí me encanta. Gracias. Aparte, cuando queremos darle color al arroz, los tenemos de aquí. Esto es en el supermercado. Hay que tener cuidado. Yo siempre lo digo. Cuidado, esto no es como hace mucha gente. Hay que tener cuidado. Pero que es sana, que no es... Bueno. Ahora después vaya a salir uno a probar el arroz. A darle el visto bueno. Le vamos a añadir un poquito de pimienta molida. Y yo siempre recomiendo que la sal a última hora, ¿eh? La pava, como te salga salado, eso ya no tiene... No tiene remedio. Sí, la cúrcuma se la he añadido ya. Bueno, la seta se la vamos a añadir ya, ¿vale? Una cosita, ¿os gustan las setas muy hechas o poco? ¿Cómo sois de gusto? Lo suyo para... Mira, yo siempre digo lo mismo con todos los productos. Para saborear un producto, sacarle los nutrientes, el sabor y todo, las cosas hay que hacerle a poco. Poco hechas, ¿no? Cuanto más se haga un alimento y más propiedades le mata. Bueno, el arroz lo suyo es hacerlo y comerlo sobre la marcha, para que no se nos vaya. Y sobre la marcha, esto ahora lo vamos a dejar reposar un poquito. Le vamos a poner servilletas encima. No, que no os de asco, porque una servilleta es servilleta. Es que hay personas que me dicen, ¿estás loco? Y le había hecho un poquito, un chorreón de vino blanco. Manzanilla, vino blanco, sí, tiene el porqué. Porque se queda abajo el sabor afrutado del vino y se evapora el alcohol. Yo siempre que hago los arroces y los hago así, a la gente le encanta. Porque te deja un aroma a las frutitas. A ver si está listo, si le falta algo. El jurado, el jurado. Yo creo que le falta un poquito de sal. Sí, pero el vino es al último. Cuando usted, ahora estamos viendo si el grano está hecho o no. A mí me gusta enterito, pero todo. Claro, es que todavía tiene que reposar. El sabor, vamos a probarlo, ¿no? Claro, claro. ¿Y el sal? Yo, para mí lo dejaba. Es que por la gente yo no me lo quiero. Bueno, para llegar. Claro. Ahora llega el truco del almendruco. El vino y el cacepilleto. 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 Está bien. Es lo mismo. También queda bien con manzanilla, ¿eh? Con manzanilla queda... La manzanilla es un vino magnífico. Vale, mira. Lo colocáis. Si queréis os podéis levantar. Lo que tenéis que hacer es sellarlo. No, no, no. Después sale... No, no. Vale. Cinco minutos y a comer. Es especial de que no... Pero siempre se pasa un poquito. Así que os voy apartando y voy comiendo. Y cuando os comáis este plato, yo mientras voy a ir haciendo también unas tapitas... ...unas degustaciones de lo que yo he hecho, ¿vale? Y cualquier duda que tengáis, yo estoy aquí para que me lo preguntéis. ¿Vale? Gracias.